Santo Monilla Bendito sea mi Dios, bendito su santo nombre Bendita sea su gloria, bendita su creación Bendito sea mi Dios que me ha dado la vida Una esposa, una familia y un hogar lleno de amor Una esposa, una familia y un hogar lleno de amor Y no hay nadie como tú en todo el universo Tú sabes que nace bien con un corazón sincero Tú eres el Rey del Cielo, tú eres dueño de todo Hace realidad mis sueños y tú me sacas del lodo Tú eres el Rey del Cielo, tú eres dueño de todo Tú haces realidad mis sueños y tú me sacas del lodo Y en Cúcuta, Alfonso Ortiz y Rodolfo Rodríguez Con cariño muchachos, con cariño Bendito sea mi Dios porque siempre está a mi lado Gracias por tu bendición, por todo lo que me has dado Bendito sea mi Dios por hacerme como soy Muy agradecido estoy y por siempre yo te amo Muy agradecido estoy y por siempre yo te amo Y no hay nadie como tú en todo el universo Tú sabes que nace bien con un corazón sincero Tú eres el Rey del Cielo, tú eres dueño de todo Hace realidad mis sueños y tú me sacas del lodo Tú eres el Rey del Cielo, tú eres dueño de todo Tú haces realidad mis sueños y tú me sacas del lodo Tú eres el Rey del Cielo, tú eres dueño de todo Tú haces realidad mis sueños y tú me sacas del lodo